¡Suscríbete! 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 Solo tu sombra fatal, sombra del mal Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me he dado a la borrachera y a la pernición Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Y ahora sí, viene la alegría Ya no solo yo, hazme de Ecuador Con mucho sabor Viene la alegría ¡Ya estoy bueno! ¡Oye! ¡Una vela se te apaga! ¡Y otra no más! ¡Se te prende! ¡Aso! ¡No, no, no! ¡Ajo! ¡Gracias!